La 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 Aquí dije porque llegué, y salí porque salí Amo cuando vuelvo a amar, sigo andando por ahí Por ahí voy yo caminando, camino por donde quiera A mí no me digas nada madre, en esta quédate afuera Aquí dije porque llegué, y salí porque salí Amo cuando vuelvo a amar, sigo andando por ahí